qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de efe piano en esta ocasión vamos a estar aprendiendo la canción mi forma de ser de farruko fit con alahazá en esta versión hecha merengue vamos a estar viendo la introducción los coros y los versos vamos sin más nada que decir vamos a empezar a hacer la parte del intro a ver cómo vamos poniendo los acordes y luego vemos el coro y la parte de las trompetas bien como vemos estamos haciendo el acorde de sol mayor mayor y menor y do mayor van pisados pero si ustedes quieren pueden también alpejear los podemos hacer y así para darle un poco más de vida a la parte de la introducción en la parte del coro perdón del primer verso vamos a hacer los mismos acordes vamos a tocarlos en el coro en la parte del verso perdón estamos haciendo los mismos acordes y yo lo hago alpejeado siempre van a hablar pisamos el sustain para que la melodía se quede y suene más bonito ya cuando vamos a hacer antes de entrar al coro hay un corte de percusión y eso es lo que hacemos ahí hacemos si pueden meterle eso a su piano es mejor para que la canción suene más original y un poco más dinámica en la parte del coro vamos a hacer los mismos acordes solo que en vez de comenzar en sol comenzamos en re mayor vamos a tocarlo vamos a tocarlo y y bien como vemos estamos haciendo los mismos acordes solo que empezando en re mayor luego hacemos mi menor luego hacemos do mayor lo llevamos majado con la palma también le podemos meter en mi caso yo estoy haciendo que consiste en hacer básicamente eso es yo para hacerlo de una manera un poco diferente ustedes le pueden poner sus colores cada pianista tiene una forma y como ustedes consideren más cómodo y más y que se escuche mejor entonces ustedes pueden hacerlo y bien chicos hasta que ha sido este tutorial no olvides suscribirte dejarnos tu comentario alguna duda alguna pregunta para que sigamos en contactos hasta luego bien no no ¡Gracias!